El gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández ha creado una especie de comité de emergencia para evaluar el funcionamiento de un programa que va a ayudar a empresas a pagar algunos sueldos en medio de la crisis por el coronavirus y va a analizar este mismo comité si incluye a otros rubros como beneficiarios de la asistencia estatal. Día a día el Poder Ejecutivo toma decisiones en materia sanitaria, económica y de seguridad para mitigar el impacto del avance del COVID-19 en la sociedad. A los pocos días de que empezó a regir el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio mediante un DNU se prohibió a las empresas que realicen despidos o suspensiones por 60 días. Si bien no podrán usar la pandemia como excusa para desprenderse del personal, el gobierno le hizo un guiño al sector privado con un paquete de medidas destinado a ayudarlo a soportar las consecuencias económicas del parate extendido hasta por lo menos el próximo 12 de abril, entre ellas la colaboración para pagar sueldos y una postergación y o rebaja de las cargas patronales durante el mes de abril. Esto es muy importante, así que atención a las pymes y a las empresas también que necesiten ayuda para pagar el salario, van a justamente manejarse con un programa muy importante del gobierno.